Viven como hace 300 años. Los Amish de Estados Unidos es una comunidad religiosa con raíces europeas. Tienen un gran respeto por el orden, siguen la tradición del bautismo de adultos y, dependiendo del rigor de la congregación, rechazan el progreso tecnológico. Visten a la antigua usanza. Los hombres llevan sombrero y barbas largas. Encontrarse con los Amish es sumergirse en el pasado. Mi nombre es Inos Slavov. Estoy casado con Martha Miller, ahora Slavov. Tenemos siete hijos. Somos Amish de la antigua orden y vivimos en una granja de 38 hectáreas. Evitamos la tecnología en la medida de lo posible. Lo preferimos así. Demasiada tecnología solo causa problemas. Inos tiene 40 años. Es agricultor y herrador de caballos. Sus hijos tienen entre 5 y 15 años. Los Slavov viven en Middelfield, una de las comunidades Amish más grandes del mundo, en el condado de Shoga, en Ohio. Los Amish de la antigua orden tenemos una gran predilección por los caballos. No usamos autos ni tractores. Es una tradición histórica. Cuando era pequeño, mi padre me enseñó cómo atar los caballos y alinearlos de a tres. Así se hizo siempre. Son las cinco y media de la mañana. Los dos hijos mayores, Marcus, de 12 años, y Myron, de 9, ayudan a su padre en los establos antes de ir a la escuela. Alimentamos a los caballos y les ponemos los arneses y luego transportamos las semillas. La vida bajo los preceptos de la antigua orden. Sin autos, sin televisión ni computadoras. Usan electricidad solo con baterías y generadores. Inos tiene 21 caballos, que alquila para trabajos agrícolas y paseos en carruaje. También vive de la venta de la cosecha y de su trabajo como herrador. Intento producir la mayor cantidad posible de pienso para no tener que comprarlo. Cultivar mi propio pienso me supone un ahorro de 3 mil dólares al mes. Esos son 36 mil dólares al año. Vale la pena. Marcus y Myron están siempre con él. Sí, están bastante ocupados. Se levantan temprano, dan de comer a todos los animales y luego se preparan para ir a la escuela. Luego llegan a casa y vuelta a empezar. La escuela queda a 3 kilómetros de la casa. Si el respeto y los modales se aprenden desde pequeños, se mantienen siempre. Lo que se les enseña desde pequeños queda grabado en ellos el resto de sus vidas. A ello contribuyen las escuelas Amish de Ohio. Los Amish pagan impuestos escolares al municipio. A cambio, se les permite administrar sus escuelas públicas y elegir a sus maestros. Ya sea en casa, en las iglesias o en la escuela de Middelfield, siempre se canta en comunidad canciones religiosas. Hay solamente un aula. En ella aprenden niños de entre 5 y 14 años. La enseñanza de Biblia ocupa la mayor parte del tiempo, explica la maestra Kathleen Slavoff. Por la mañana solemos cantar versículos de la Biblia. Luego rezamos el Padre Nuestro. Después, por lo general, los niños escriben, aprenden ortografía, matemáticas y vocabulario. Después del almuerzo toca inglés y geografía. Eso es todo. Y alemán se dicta a primera hora. La escolarización termina en el octavo grado, a los 14 años. ¿Y qué pasa si alguien quiere seguir estudiando? No me ha pasado hasta ahora que algún alumno venga a mí y me diga que quiere ser médico o piloto. Más bien, operario de fábrica, carpintero o albañil. La Biblia es prioritaria para Kathleen. Es de suma importancia. Es el principal objetivo de la escuela. Que conozcan la Biblia y la palabra de Dios. Aprende a la palabra de Dios. Para convertirse en maestro Amish, no es necesario estudiar una carrera. Primero se trabaja como asistente en el aula durante cuatro años. Además, existen cursos privados complementarios y se organizan reuniones de maestros para intercambiar experiencias. Como en todas las escuelas, el recreo es el momento favorito del día. Tras las clases, los niños se ocupan de tareas en la casa, explica Raymond Slavoff, de 12 años. Volvemos enseguida a casa. Nuestros padres y madres quieren que los ayudemos. A veces también jugamos. Normalmente no tenemos tareas escolares. Los Amish conservan tradiciones centenarias. John Gingrich, hijo de padre Amish y una madre no religiosa, conoce perfectamente la vida de esta comunidad. Colecciona y recopila datos interesantes sobre la historia de los Amish. Y hace nueve años, fundó esta biblioteca en Middelfield con algunos miembros de la comunidad. Han reunido más de 300 libros. Inauguramos esta biblioteca en 2014 con el objetivo de recopilar y preservar la historia Amish, centrándonos en la comunidad del noreste de Ohio, pero también en la historia Amish en general. Hemos recopilado libros antiguos, Biblias, libros de oraciones, prendas de ropa, cartas, documentos. Algunos datan del siglo XVI. Todo está relacionado con la historia de los Amish. Tenemos, por ejemplo, una Biblia que fue impresa en Zúrich, Suiza, por la imprenta Froschawa, en 1534. Se trata de una imprenta alemana muy temprana. Antiguas muñecas infantiles artesanales, sin caras ni accesorios, confeccionadas según los preceptos del antiguo orden Amish para desalentar el orgullo y la vanidad. Aunque cada comunidad ha interpretado las estrictas normas de forma diferente, ciertos valores han permanecido intactos, como la conexión con la naturaleza, con los caballos y la práctica de oficios tradicionales. Los muebles de cocina y dormitorio se fabrican en esta carpintería. Reis Lavov emplea a 13 trabajadores Amish. Como los Amish no poseen computadoras, reciben sus pedidos a través de un contratista que se los envía en papel. Las máquinas funcionan con generadores y baterías. La comunidad permite este uso a las empresas. ¿Nos estamos modernizando un poco respecto de nuestros padres? Yo creo que sí. Todas las generaciones lo hacen. Pero intentamos conservar lo que nos resulta importante. Los coches de caballos son nuestra forma de transporte. Pero en nuestro trabajo y nuestro negocio, también tenemos conductores que entregan nuestros productos y nos llevan a casa de nuestros clientes para tomar medidas, por ejemplo. Ray pertenece a la antigua orden. Cada comunidad Amish decide de forma independiente hasta qué punto quiere adaptarse al mundo contemporáneo. Pero todas tienen algo en común. La iglesia y la familia siempre tienen prioridad sobre los negocios. Al menos así debe ser. Ray debe tener una forma de contacto para sus clientes. En la comunidad permiten a los negocios tener un teléfono con contestador automático. Pero no dentro de la casa. Demasiada tecnología interfiere con la vida familiar. Si llaman durante la cena, dejo que suene y sigo comiendo. Después de cenar y de rezar, atiendo las llamadas. Ray y Mary tienen nueve hijos de entre 6 y 20 años. La hija mayor también vive en la granja con su marido y su hija. Soy yo quien se encarga de los niños, de su ropa y de mantener la casa limpia. Los maridos suelen ser los que tienen trabajo y traen el dinero a casa para mantener a la familia. La clásica división de roles se acepta incondicionalmente, tal como figura en la Biblia. La autoridad absoluta es Dios, luego el hombre, después la mujer y por último los hijos. Entre ellos hablan alemán de Pensilvania mezclado con palabras del inglés. Nosotros le decimos krumberen a las patatas, pelar krumberen. Suelo pelar mis propias patatas, pero este año no tenía tantas en mi huerta, así que tuve que comprar algunas más. Normalmente tengo tiempo para mí cuando los niños duermen, o una hora por la mañana cuando mis hijos mayores ya están en el trabajo y antes de que los pequeños se vayan a la escuela. Tengo tiempo para mí de 6 a 7 de la mañana. 7 de la mañana. Mary recoge la ropa limpia antes del almuerzo. Bajo este techo viven 14 personas. Cada vez que lavo, cargo el lavarropas 6 veces. Las toallas y la ropa oscura las cuelgo allá. Suelen ser 5 cargas de lavadora. Todos los días, lavo la ropa lunes, miércoles y viernes. Tradicionalmente, los samish rezan juntos antes de cada comida. Casi todos los días, se sirve puré de patatas y carne. Cultivar con las propias manos lo que la comunidad necesita, sigue siendo una de las grandes virtudes de los samish. Pero solo el 7% de la comunidad sigue viviendo exclusivamente del rendimiento de sus campos. Inos debe cambiar sus caballos. Los otros caballos ya están cansados de trabajar bajo el sol y el calor. Necesitan un poco de agua. Su esposa Mary y una de sus hijas llegan en taxi de hacer las compras. Los mercados están demasiado lejos para ir en carruaje. Llevo a Inos y su familia siempre que quieran o necesiten ir a algún lugar a donde un coche de caballos no pueda llevarlos. Jim Rudishill es el chofer de la familia Slavov desde hace 12 años. No, no me gustaría ser amish. Estoy demasiado acostumbrado al modo de vida que llevo, pero entiendo sus motivos. Es parte de su vida y está bien. No tengo ningún problema con eso. Rachel, que acaba de cumplir 15 años, terminó la escuela hace un año y ayuda en la granja. Se ocupa sobre todo de la lavandería y de los caballos. Probablemente me case algún día y sea madre. También me gustaría seguir trabajando con los caballos. Me gusta mi vida tal como es y no desearía que fuese de otra forma. Chester Kurtz, un amigo de Inos, llega a la granja con su caballo Granny. Vine porque Inos es mi herrador y necesito urgentemente que le cambie los cascos a mi caballo. Chester es director de obras y subcontratista. Trabaja como intermediario entre trabajadores de distintos gremios. El caballo no siente nada, mira, ni se inmuta. Los amish no tienen problemas para encontrar a jóvenes que continúen con sus negocios. Con casi 8.000 caballos en midfield y sus alrededores, el oficio de herrador tiene un futuro seguro. Entre los jóvenes estadounidenses ya no hay interés en el oficio del herrador. Con los amish es al revés. Saben que es un trabajo que no interesa a las nuevas generaciones. En los últimos cinco años, bastantes jóvenes amish han empezado. Hay unos cuantos que son realmente buenos. Granny ya está listo. Un cambio completo de cascos cuesta 400 dólares por caballo. Chester se marcha enseguida. Su carruaje también necesita ruedas nuevas. Casi 370.000 amish viven en Estados Unidos. La mayor parte en Indiana, Pensilvania y Ohio. Solo allí existen unos cuantos miles de carruajes llamados baggies. Y eso le da mucho trabajo al carrocero Al Joder. Este taller perteneció a su abuelo. Chester necesita las ruedas listas para hoy. ¿Crees que puedes terminar el trabajo para esta tarde? Sí, solo tengo que meterlo en la fragua y calentarlo. Antes solo se permitían ruedas de madera recubiertas con acero. Hoy en día, la mayoría de los carros amish llevan ruedas de goma. Las reglas han cambiado en los últimos 10 años. No solo en lo que respecta a los carruajes, pero nuestra cultura resiste este tipo de adaptaciones. Si siguiésemos viviendo bajo reglas inflexibles, tal cual se vivía en el siglo XVIII, no podríamos sobrevivir. Nos sería imposible competir en el mercado. Creo que la razón de nuestra supervivencia es la habilidad que tuvimos para adaptarnos a la economía y la presión social de esta época. Hemos podido regular el uso de la tecnología de tal forma que nos permita un buen balance entre el cuidado de nuestros valores familiares y nuestros negocios. Las cuatro ruedas para Chester están listas. Cuestan un total de 1.600 dólares. Chester vive a dos kilómetros de la casa de Al. Tiene siete hijos junto a Marta, su mujer. La familia sigue los preceptos de la antigua orden. Poca tecnología, electricidad únicamente obtenida de generadores y baterías, lavarropas antiguos y calefacción obtenida exclusivamente de la leña de los bosques cercanos. Durante la pandemia de coronavirus y toda la agitación que hubo a nivel mundial, fuimos capaces de mantener un modo de vida que fomenta la paz interior. No creo que eso sea posible cuando estás conectado a las redes sociales y al mundo exterior todo el tiempo. Las empresas trabajan con programas y comunicación instantánea y eso es estupendo. Pero me alegra mucho poder abstraerme de ello en casa. Así es como mantengo la cordura. Por la mañana, Chester se dirige a su empresa en taxi privado, pues el trayecto de 30 kilómetros es demasiado largo para hacerlo en carruaje. No considera que el modo de vida de Amish sea hipócrita por utilizar tecnología moderna en sus tiendas y negocios. La tecnología está permitida para el trabajo. Es necesario para tener éxito con nuestros negocios, ganar dinero y mantener a nuestras familias. No podríamos ser competitivos si intentáramos construir casas con sierras de mano, martillos y clavos. No tendríamos trabajo porque tardaríamos demasiado tiempo. Antes de tener su empresa, Chester fue carpintero y albañil. Según estudios realizados, más del 80% de los emprendimientos Amish son exitosos. No fui a la universidad ni tengo título de secundaria. Aprendí de forma práctica de mis mentores y maestros. Creo que tenemos una gran ética de trabajo. Tendemos a empezar a pequeña escala y a ofrecer nuestros servicios enseguida. Trabajamos con nuestras manos de forma artesanal. Es muy posible convertirse en un exitoso hombre de negocios Amish con solo ocho años de escolarización. Chester supervisa varios proyectos en la zona de Middelfield. Entre ellos, la construcción de esta mansión de dos millones de dólares para un empresario estadounidense. Wayne, de 14 años, recién empezó a trabajar aquí. Wayne, es el hijo de su prima y acaba de terminar la escuela. Tengo que mezclar la argamasa y asegurarme de que siempre haya suficiente. A veces también tengo que retirar el material sobrante. Eso me gusta. Recibe 15 dólares por hora. Así es como se empieza. Y cuando tenga más experiencia, como el máximo responsable de nuestra empresa, cobrará 32 dólares la hora. Eso va cambiando todo el tiempo. Hasta los 20 años, los jóvenes Amish solo se quedan con una pequeña parte de su salario. Hasta entonces, sus padres administran el dinero. Al seguir viviendo en la casa familiar, empiezan a aportar dinero de alquiler y manutención. En las obras también pueden producirse accidentes y lesiones. Los Amish tienen su propio sistema sanitario, pero no cuentan con médicos propios. Chester asiste a un evento con su amigo John Gingerich. Se trata de una subasta benéfica que se celebra con bastante regularidad en nuestra comunidad. Se recauda dinero para gastos médicos. La gente dona objetos que luego se venden o subastan. No nos gusta depender de la ayuda estatal. No queremos aceptar limosnas. Tampoco recibimos ayudas sociales. No recibimos nada para las personas necesitadas ni protección médica, sino que dentro de la misma comunidad gestionamos esa ayuda. Tenemos varios programas financiados por la iglesia o la comunidad, todos ellos sin ánimo de lucro. Yo mismo pago unos 200 dólares al mes y eso me da una cobertura básica de hasta 100 mil dólares al año para mi familia. Hoy se está organizando una colecta para un niño Amish de 10 años que necesita ser operado. El tratamiento cuesta 50 mil dólares. Han venido más de 250 Amish. En nuestra cultura está muy instaurada la idea de trabajar por el bien común. Esto implica dejar a un lado tus deseos individuales y hacer lo que es bueno para la comunidad. Los tratamientos en hospitales y consultas médicas se financian gracias al fondo Amish y a estas subastas. La subasta fue un éxito. Incluso se recaudó más dinero del necesario para la operación. 80 mil dólares. Los Amish no tienen un órgano de gobierno central que dicte normas a los 154 distritos eclesiásticos de Ohio. No hay un líder de la iglesia como el Papa. Las congregaciones están dirigidas por obispos que deciden sobre la interpretación de la antigua orden y sobre la forma de vida de la comunidad. Creo que durante los próximos siglos mantendrán su lengua, su vestimenta, su forma de transportarse y de vivir sin conexión a la red pública y sin depender del gobierno para su seguridad. Una vez al mes, los miembros fundadores, entre ellos Chester, se reúnen aquí en el museo. Tom Beiler coordina el grupo. Este pastor y empresario es de Cochranton, Pensilvania, no muy lejos de aquí. Tenemos un museo aquí. Nos reunimos y lo pasamos bien. Aprendemos muchas cosas e intentamos ayudar en nuestra comunidad. Los jóvenes aprenden sobre nuestro patrimonio, nuestra historia, sobre nuestros orígenes en Alemania y Suiza. Aquí en Cochranton, vive Tom. A los 18 años dejó a su familia Amish, se alistó como soldado en el ejército estadounidense y cumplió su misión en Rammstein, Alemania, durante dos años. Regresó a los 22 años, se bautizó y se casó. Hoy tiene cinco hijos, es pastora Donorem y trabaja en su propia tienda de antigüedades. Siempre me entusiasmaron los objetos antiguos, incluso de niño. Me gusta la historia. Hay tantas cosas que son únicas. Están hechas a mano. Es increíble cómo las generaciones anteriores lo inventaron todo, sin tecnología. Esto es interesante. Me encanta el vidrio antiguo. Lo colecciono y encontré esta vieja figura de cristal con el niño Jesús, María y el burro. La puse aquí y anoté. Presta atención a este niño. Estamos aquí gracias a él. Es como un rayito de luz para la gente. Tom acaba de abrir una pequeña panadería junto a su tienda de antigüedades a pocos metros de distancia. Ya no nos dedicamos mucho a la agricultura en nuestra comunidad. La agricultura ya no es lo que era y los Amish son muy emprendedores. Montan pequeños negocios, ya sabes, pequeños emprendimientos familiares dirigidos por parientes o amigos. trabajamos juntos como un equipo. Esta es nuestra panadería, Linda's Bakery. Y me gusta el eslogan, ¿cómo podemos endulzarte el día? Estos son profiteroles. Me los llevo. Están recién horneados. ¡Oh, genial! La familia de Tom ayuda en la tienda. Los pasteles rellenos de crema son especialmente populares entre los clientes estadounidenses. Tom y su familia viven de los ingresos que obtienen en las tiendas. Su trabajo como pastor es voluntario. No recibe dinero por él. Todos los domingos, las congregaciones Amish ofrecen una misa de tres horas en centros comunitarios sencillos a las afueras de la ciudad. Tom es pastor aquí desde hace 34 años. Creemos en la unión eterna que conlleva un casamiento. No creemos en el divorcio. No puedes ser miembro de nuestra iglesia y divorciarte. Consideramos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tal como lo establece la Biblia. Los instamos a que permanezcan juntos de por vida. Y es bastante raro que haya divorcios en nuestra comunidad. Puede pasar, pero es raro. Las familias Amish tienen un promedio de seis hijos, un regalo de Dios. Hay miembros de la comunidad que tienen problemas médicos y por eso no tienen más hijos. Las razones médicas son un motivo, pero eso está bien. Pero estamos en contra del aborto. Cantan canciones de Lausbund, el libro de cantos más antiguo del movimiento anabaptista, que aún hoy está escrito en alemán. Aquellos miembros bautizados que abandonan la comunidad religiosa son excomulgados. Los excomulgados tienen permiso para tener contacto con sus familias, pero no para compartir mesa con ellas. Lloyd y Edna Miller viven con sus seis hijos a 140 kilómetros de allí. Regentan una granja con energía solar, tienen electricidad de la red, un celular, bicicletas eléctricas y quads. Viven de sus 50 vacas lecheras y de su granja de 40 hectáreas. Edna usa todo tipo de electrodomésticos en la cocina. Su comunidad Amish de la Antigua Orden se lo permite. Creo que la mayoría de Amish tienen algún tipo de batidora en sus casas. Quienes no tienen electricidad tienen batidoras como esta, pero a pila. tienen una batería que se conecta a la parte de atrás. Pero nosotros tenemos electricidad, así que la usamos. Edna tiene una visión pragmática sobre muchos asuntos. Habla abiertamente sobre temas considerados tabú como sexualidad o anticoncepción. Por ejemplo, en mi caso, tuvimos dos hijos que nacieron por cesárea. los otros cuatro nacieron de forma natural, pero el médico nos dijo que tener más hijos era un riesgo. Entonces, decidimos que ya era suficiente y tomamos medidas anticonceptivas. creo que si la salud de la mujer está en juego, no está mal hacerlo. Pero hacerlo solo por razones egoístas, porque no quieres que más niños te molesten, eso no creo que esté bien. Edna también tiene sus críticas hacia el mundo amish. No quiero dar la imagen de que los amish somos una comunidad de gente perfecta y piadosa. No siempre lo somos. Hay casos de incesto entre los amish. Eso es muy triste. Es muy triste porque cuando hay gente que no tiene una relación personal con Dios, suceden estas cosas. Esos casos existen e incluso padres que abusan sexualmente de sus hijos. Eso también pasó dentro de la comunidad y es tan triste, es muy triste, es aberrante. Es un desgrace. Lloyd, el marido de Edna, le ve muchas ventajas a su estilo de vida. Cuando llegó la pandemia de coronavirus, la gente entró en pánico hasta el punto de que ya ni siquiera sabía muy bien de dónde venía su comida. Y estos son problemas reales y por supuesto que nosotros no somos completamente autónomos. por ejemplo, compramos combustible. Pero en líneas generales, tenemos la capacidad de ser autosuficientes durante mucho tiempo. Dentro del círculo Amish que conocemos personalmente, podríamos sobrevivir durante bastante tiempo sin acudir a ayuda externa. De tradición pacifista, los Amish rechazan combatir para defender a su país. No obstante, respetan a los dirigentes políticos en tanto que los consideran un designio de Dios. Jamás en mi vida fui a votar. Ese tema es controvertido entre los Amish. Seguimos las enseñanzas de Jesús que dijo que el que toma la espada y se defiende también será muerto por la espada. Y también nos enseñó a poner la otra mejilla. Si yo fuera a votar, estaría eligiendo al comandante en jefe porque el presidente es el máximo representante del ejército. Yo estaría apoyando eso con mi voto. Sin embargo, siento un gran respeto por la autoridad. Respeto a nuestro presidente y a nuestros líderes. Dios ha ordenado a estas personas y yo lo respeto. Antes del almuerzo, también se reza en familia. Dos de los hijos de Lloyd y Edna aún viven con ellos en la granja, Julie y Jason. Edna suele ir de compras en bicicleta eléctrica. Le resulta más rápido y cómodo que enganchar un carruaje a los caballos. El paisaje con colinas y los 20 kilómetros entre ida y vuelta al supermercado sería demasiado agotador para el caballo. Normalmente, solo compran lo que no pueden cosechar de su propio huerto. Hay alimentos que compro en grandes cantidades, como harina y azúcar para hornear mi propio pan. Estas frutas y verduras de aquí son atractivas y bonitas, pero no necesito comprarlas porque las cultivo en mi propio huerto. Es una sensación linda cultivar tus propias verduras y saber que no están rociadas con pesticidas. Todo en mi casa es orgánico y sé de dónde viene. Edna va al supermercado solo una vez por semana. La jornada de los Miller comienza a las cuatro y media de la mañana. Las 50 vacas lecheras se ordeñan todos los días. La leche y la carne de sus vacas son muy demandadas. Económicamente no les va nada mal. La leche se paga muy bien y los Miller pueden vivir prosperamente gracias a sus ingresos. La hija menor, Julie, trabaja con ellos en la granja. Sé cuáles son mis tareas, por eso puedo organizarme sola. Un día trabajo duro y al día siguiente tengo tiempo libre. Al terminar la escuela, los Amish tienen la oportunidad de tomarse un descanso. Comienzan los años de Rumspringa. Aunque estuve de viaje en Florida, realmente no diría que hice Rumspringa. No hice nada allí que no pudiera hacer en casa, ni cosas prohibidas ni ofensivas. No muy lejos de allí se ha reunido un grupo de jóvenes en pleno Rumspringa. Tienen entre 16 y 20 años. Ahora tienen permitido hacer cosas que de otro modo estarían prohibidas, fumar, beber alcohol o conducir. Cuando terminen este periodo tendrán que decidir entre el modo de vida moderno o el de los Amish. No estás bajo reglas demasiado estrictas en esta etapa. Claro que tus padres te pueden reprender, pero como adolescente tiendes naturalmente a desviarte un poco del camino a veces. Rumspringa es el momento de la vida en que dejas a tus padres el fin de semana y sales con tus amigos. En este grupo, por ejemplo, toman alcohol y fuman. Aprovechamos para pasar el rato juntos los fines de semana, tener citas y buscar pareja. Puedes ser Rumspringa toda tu vida, pero se acaba cuando eres miembro de la iglesia después de haber sido bautizado. Ciertas posturas en la comunidad están tan arraigadas que sus miembros no corren detrás de todo lo nuevo que les ofrece el mundo. Rumspringa Necesitamos a Dios a nuestro lado cada día para que nos guíe. No podemos prescindir de nuestra fe. Y creo que si intentamos seguir sus enseñanzas y todo lo demás, nos sacará adelante en los momentos difíciles, estoy seguro. Siempre nos estamos esforzando por mejorar nuestro futuro. Y cuanto más enseñemos a nuestros hijos a respetar, a disciplinarse y obedecer, mejor será el futuro de los Amish. El modo de vida Amish ya no implica total aislamiento. El mundo moderno llegó. Pero la mayoría de los Amish siguen, hoy, fieles a sus profundos principios y a los valores de siempre. Amish. 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 Amish.